La roja, vistiendo un pantaloncillo color andorado con blanco y representando Las Vejas, Nevada, USA Fuerte el aplauso para Cristian White Gipsy Daniel White Gipsy Daniel haciendo su presentación precisamente en esta cartelera aquí transmitida directamente desde el Evolution Bar en la bonita Tijuana, en la Revolución, Maní Así es, así es Ariel, aquí estamos en la Avenida Revolución una avenida muy conocida, muy clásica de Tijuana y bueno, también aquí a unos metros está el Arco de Tijuana que es un monumento icónico Ahí podemos ver precisamente al refri oficial de esta pelea dando las instrucciones necesarias para que venga ahora sí una pelea de óptimas condiciones y de muy alto nivel ahí en el centro del Cuariado Así es Ariel, y bueno, para quienes apenas se vayan conectando en la esquina azul tenemos a Jesús Ocampo que viste pantaloneta de color dorado y negro y en la esquina roja tenemos a Cristian White Gipsy Daniel que viste pantaloneta dorada y blanco Esta pelea está pactada a cuatro rounds en el peso welter Ahí en la categoría de los welter precisamente y no dejemos de vista precisamente al White Gipsy que es un boxeador bastante rápido, bastante peligroso donde puede terminar en cualquier momento ahí tratando de trabajar con un golpe cru, directamente un gancho a las partes blandas precisamente el boxeador, el de Tecate vuelve a conectarlo ahí en dos ocasiones se mira la velocidad que maneja precisamente el White Gipsy el boxeador de origen eslovaco Así es, no me acuerdo si es eslovaco o esloveno pero es de uno de esos dos países Ahora presentándose ahí con un tradicional shorts de barbitas estilo banda macho Sí, la banda macho está muy de moda aquí en el Evolution Bar Qué retro, qué retro este estilo de boxeadores Bastante retro, es que acuérdate que lo retro está de moda lo retro está muy agradable Vámonos ahí al centro del Curelato donde trata de mandar un golpe de curvo precisamente el boxeador el White Gipsy Daniels Tratado de conectar ahí con un movimiento en cintura de calza salirse precisamente de la zona de ataque vuelve a tratar de manejar hasta ahorita con la mano izquierda haciendo daño precisamente no metiéndose a fondo a medio acelerador el White Gipsy todavía, Manny Así es, Manny Y bueno, pelea muy bien de la esquina roja Christian, White Gipsy, Daniel y bueno, ahorita, no nada más los cuetes tienen pólvora, Ariel Manny Oh, qué bien conectó Daniel Ahí con un golpe de curvo directamente a la zona de la ciencia lleva a la lona precisamente al boxeador de la esquina roja No lo esperaba, lo sorprendieron Perdón Que sus campos de la esquina azul, perdón Así es, y bueno, Ocampo todavía se ha mirado muy entero para seguir peleando pero bueno, Ariel te decía, no nada más los cuetes tienen pólvora también en los puños de sus pugilizas hay pólvora porque me acabo de ver hace unos instantes dos golpes cruzados que tiraron los dos boxeadores que llevaban pólvora, pólvora poderosa, Ariel Y sigue trabajando ahí en combinación de dos golpes precisamente al boxeador de origen en el domaco ¡Uh! ¡Qué buen gancho! Le acasa conectar ahí precisamente a las zonas balandas al boxeador de la esquina azul Ocampo Así es Parece que hay caída, Manny, otra vez No No, no, parece que fue resbalón nomás El refiere dice que no hay caída Le checa la guardia Otra vez manda ahí al centro de guardia precisamente para tener otra vez acciones Sigue trabajando ahí en acciones defensivas del White Gipsy Así es, Ariel Se para bien y conecta duro, ¿eh? Bastante duro, Ariel Es un boxeador muy duro, duro como hueso, Daniel Bueno, vamos a ver qué dice el referee Miguel Hernández Este golpe sí le dolió a Ocampo, el de la esquina azul Me pareció Vamos a ver si logra recuperarse Me pareció tanto, más bien Ya fue todo Sí, parece que no va a haber más ahí para el pupilista de la esquina azul Ocampo Se lleva la segunda victoria como en el profesionalismo Prisamente el White Gipsy Daniels Así es El boxeador de origen eslovaco, el europeo El lobaco, el lo bueno, bueno Vamos a decir que es de origen europeo Pero no me acuerdo exactamente si es de origen eslovaco O el lo bueno, pero es de origen europeo Hace su presentación precisamente aquí en la función de Marta Nájera Con el pie derecho manejo Así es Y bueno, el representante, bueno El boxeador de Las Vegas Christian White Gipsy Daniels Que estaba en la esquina roja Acaba de ganar Felicidades White Gipsy por tu victoria Señoras y señores, vámonos a un corte Mientras esperamos ahora sí Que se venga a la oficialización De lo que viene siendo el resultado De esta segunda pelea Aquí directamente Desde la evolución La ciudad de Tijuana Tercera pelea Tercera pelea La que acabamos de ver Vámonos a un corte mi Cristian Regresamos aquí por Nájera Boxing Fight Night